El espectacular paraje de la Bojera en el término municipal de Montanejos fue el destino de la primera ruta senderista del año dentro del programa organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Segorbe en colaboración con el Club Excursionista del Alto Palancia. 77 personas de todas las edades se concentraron el pasado domingo, día 9 de marzo, para disfrutar de un magnífico día de montaña, recorriendo el Alto del Castillejo, parte del Barranco de la Maimona y terminando con un recorrido por la senda de la Bojera, que permitió a los excursionistas detenerse a contemplar la vegetación más representativa de la zona, alegrándose también con la presencia de algunos ejemplares de cabra montesa. Esta iniciativa, puesta en marcha el año pasado por el Ayuntamiento de Segorbe, pretende ofrecer una alternativa de ocio durante el fin de semana. Para ello se cuenta con la colaboración de los miembros del Club Excursionista, quienes además de diseñar rutas adaptadas a todas las edades, participan como guías a lo largo del recorrido, aportando información sobre los aspectos más interesantes de la salida. El próximo mes de junio se cumplirá un año desde la primera marcha y el balance no puede ser más positivo. Desde esta línea, la Concejala de Juventud, María Luisa Volumar, quien también estuvo presente en el encuentro, quiere agradecer a todos los participantes su talante y colaboración y reconocer la inestimable aportación del club, anunciando que ya se está preparando la próxima excursión, que con bastante probabilidad será a las montañas de la provincia de Alicante, lo que supondrá un desplazamiento de jornada completa. De todo ello, se dará cumplida información por los medios habituales.